Esta se la dedico a Frida Veas la vida de papel Veo tus ojos casi sin aliento Y tu alma baila contra tiempo Quiero verte sonreír de nuevo Pero ya verás Que este es el principio y no el final Voy a dejarme ir Voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio Ni mi esencia un día más No voy a dejar de amar Ni voy a dejar de respirar Me quiero quedar contigo Hasta el final Hasta el final Hasta el final Puede ser Que en el intento no me salga nada bien Pero nadie es perfecto Yo aquí vine a aprender Veo tus ojos casi sin abierto Y tu alma baila contra tiempo Quiero verte sonreír de nuevo Pero ya verás Que este es el principio y no el final No voy a dejarme ir Y voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio Ni mi esencia un día más No voy a dejar de amar Ni voy a dejar de respirar Me quiero quedar contigo Yo quiero vivir contigo Hasta el final Los quiero Los quiero ¡Mira! Hasta el final Hasta el final Yeah Yeah